nada esté para ustedes seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena va campana seres divinos va campana pónganse en posición de oración o de fundamentalmente de agradecimiento si por favor siempre les enseño que el sonido de la campana es una frecuencia muy alta que unida a la de una medium y sus entidades presentes en este momento y les puedo asegurar que están presentes es como un portal energético muy muy grande que nosotros les enviamos a ustedes en estos miles segundos para que ustedes puedan tener ese contacto más grande con su espiritualidad con sus creencias con sus amor y con su fe si con cualquiera que sea no me interesa la fe que sea es lo que te motiva a ti a ser mejor ser divino ahora sí va campana a los oídos están con un zumbido que ni les cuenta energía para mí estar divino por favor energía para mí estar divino que salte que salte si no salta no la tomo este este tarot está muy viejito pero no sé me da cosas cambiarlo no creo que lo cambien por lo menos por el momento la plenitud una reina de bastos me gusta la confianza para lanzarte algo interesante la reina de bastos tiene mucho impulso sí la carta del diablo chicos hay algo que te condiciona para poder lanzarte a eso y aquí está lo que te condiciona la represión te digo que hay algo que te reprime te mantienen atado pero ahí viene la energía de el maestro es una energía muy de esta era la energía del maestro es tu última energía así que me quedo contenta aquí no no hay si hay algo que todavía no logras solucionar en tu vida que es este diablo aquí o una pasión desmedida me encanta la idea de una reina de bastos con una pasión desmedida una pasión a fogosa así que al mismo tiempo te tiene entre dos mundos y entre el mundo del dolor y el mundo de la del plaza literal literal de lo que vi aquí ok voy a agarrar la carta de no me acuerdo cómo se llaman estas cartas bueno no sé se llaman las cartas del amor las cartas del amor vamos a hablar de amor porque salió esta energía rápida vamos a ver qué nos dice tiene mucho que ver si con esta reina de bastos si dice algo así como contemple su vida amorosa con optimismo el pensamiento positivo y le y la fe le traerán el amor wow aquí hay una persona que quiere lanzarse a disfrutar de esta pasión de locos y el tarot te dice que sí vamos a ver después qué es lo que te reprime sí que es lo que te reprime una segunda energía para el amor romántico la confianza quiero que observes qué bonita qué bonita sincronicidad tiene clara del oriente yo la amo sinceramente de gracias 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 la confianza y la confianza lo les la confianza por para poder lanzarte en esa relación romántica esta situación necesita nuevamente que le tenga fe nuevamente habla de que necesita que le tengas fe sea cual sea la situación es como que te dicen hoy que quizás que debas esperar vamos a hablar con el tarot ahora que nos clarifique un poco más voy a agarrar este tarot que no lo uso mucho últimamente vamos a preguntar qué es lo que te condiciona vamos a hablar de amor hoy sí que es lo que te condiciona para para el caso de que sea una pasión fogosa que quieres vivir o que estás a punto de vivir y es como que vas y te dice si me lo merezco quiero vivir esa aventura esa tener esa confianza en esa persona inclusive en ti mismo sí de poder vivir porque a veces a veces no es que no confíes en el otro sencillamente no confías en las situaciones del amor te sientes muy carente acá hay una persona que se siente muy carente sin 5 de de pentáculos una persona que aparentemente parece que tu vida está perfecta pero no lo está este es el subconsciente hay mucha necesidad no me gusta la palabra necesidad ustedes saben que yo me cuido mucho con lo que digo lo dejé en la comunidad es muy interesante eso de que habla de la necesidad yo no digo que tiene necesidad yo digo que tú quieres vivir una gran pasión para algunos de ustedes tiene que ver con una persona del pasado una persona que regresa del pasado y por eso es por eso es quizá que te habla de esa fe que le pongas un poquito de fe a esa relación del pasado que regresa literal para algunos es una persona que ya vivieron ya vivieron ustedes con esa persona un amor único si me sale el dos de copas acá es un amor de almas gemelas que regresa miren esto miren estos seres divinos la justicia hay una reina de espadas se acuerdan que hablamos de la confianza de la falta de fe el maestro también habla de una persona que cree que tú vas a terminar creyendo en esa en esa relación porque porque viene por destino viene por justicia es tu dharma es tu regalo es una persona muy inteligente que llega sin embargo tu subconsciente te traiciona así voy a preguntar qué debes aprender con esa subconsciente tan desconfiado o que es o que eres muy confiado una cosa es estar desconfiado porque no quieres sufrir quizá y otra cosa es que eres muy confiado y te lanza de una no ninguna de las dos situaciones son buenas si tiene que haber un equilibrio que es lo que te trae la justicia clarifícame la reina de espadas a ver si esta reina de espadas es la persona de tu interés quiero saber si esa reina de espada es la persona de interés de mi ser divino y si es qué piensa hacer qué siente ay qué lindo si lo es haz de copas mira cómo viene enamorado enamorada a traerte su amor hay familia entre ustedes si puede haber hijos madres padres suegros suegras por eso me muestra la familia me muestra que le des un poco de justificación ok tú piensas que hubo mucha mentira o una persona que esté traicionado con mentiras clarifícame qué es lo que condiciona mi ser divino qué es lo que le impide vivir ese amor fogoso que lo estoy viendo qué es lo que impide acá estás tú y acá está tu puerta de tu casa 33 26 ustedes vivieron juntos si no esto no resuena contigo por favor lo retiras que hubo una persona intermediaria que se metió donde no debía si acá hay una pollera una persona intermediaria no sé si esto es ahora opa sale de nuevamente si acá hay dos personas y literal no tengo como como dibujarla casi aparte no 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 estoy para eso si acá hay dos personas dos mujeres y una casa dos personas dos energías y el amor no tiene género y hay una reina de espadas una persona muy que tiene mucha mucho carisma una persona muy inteligente una persona muy 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 pero muy seductora seductora muy confiado en sí mismo tiene mucha confianza pero acá hay dos personas y no sé si es ahora o fue en el pasado creo que sí creo que en este momento hay dos personas clarifícame porque yo pregunté ser divino cuál era tu condicionamiento que era lo que te impedía vivir ese amor hay una persona ahí pero déjame decirte que vas a tener buenas noticias esta persona de tu interés esta persona de tu interés va a venir si va a venir y va a decirte va a lanzarte este ramo rojo de rosas rojas si las rosas rojas que aclara tanto le gusta voy a dejarlo por acá si ustedes hacen un pedido de amor un pedido de amor a clara del oriente a la gitana clara del oriente ok me está diciendo eso que ustedes hagan ese pedido de amor y cuando se cumpla le compren esto la regalen este ramo de rosas rojas que ella ama si hace mucho que no le compro un ramo de rosas rojas es algo energético si es un ritual energético que ustedes en agradecimiento le harían yo sé que clara del oriente trabaja para el amor y bueno fue lo que me mandó decir qué debe aprender mi ser divino de este contexto qué debe aprender mi ser divino de esto a mí lo que me interesa es que tú aprendas las lesiones porque desde el momento que tú aprendas las lesiones las cosas fluyen si debes aprender que hay que hay segundas oportunidades que dejes de dudar que hay segundas oportunidades de celebrar la vida que hay segundas oportunidades de matrimonio quizá para otros para algunos para algunos literal es es como que se es como que se casan con la persona que un día tuvieron casados es muy gracioso lo que estoy viendo que deje de dudar que la fiesta la celebración aquí está así no dudes ser divino porque vas a celebrar vas a ser muy feliz mira cómo estás festejando el 4 de bastos habla de boda literal habla de festejo habla de celebrar así que debes aprender a confiar en el destino a confiar en la justicia divina debes aprender que si no es esta persona de interés esta reina de espadas será otra no sé por qué dije eso es que hay alguien aquí que puede ser porque me vuelve a mostrar fe en el amor clarifican el maestro será porque salió la carta del maestro última energía que no lo pregunte ok clarifican eso por favor ya les digo ser divinos gracias la suma sacerdotisa y el juicio es impresionante sí la suma sacerdotisa yo pregunté que venía para ti en el futuro con la carta con esa energía del maestro viene un reencuentro literal un reencuentro con mucha fuerza ok con mucha fuerza con mucha sabiduría con mucha tranquilidad Es un reencuentro en donde van a hablar profundamente de situaciones para poder solucionar cualquier problema. No veo que no sea posible. Van a tener ese reencuentro y ambos van a clarificar las dudas uno del otro. Es como un negocio, como una cosa que dicen, bueno, yo cedo en esto y tú cedes en esto y de esa manera nos volvemos a unir. Hay un reencuentro. Lo único que veo en negativo acá es que tú, ser divino, vas a estar dudando en el sentido de... Es aquello que dice... Claro, porque la suma sacerdotisa es una energía de independencia, ¿sí? Es una energía de una persona que dice algo así como, prefiero sola que mal acompañada. Esa es la suma. Y el maestro, ¿sí? Son dos personas que están muy espiritualizadas y que no van a aceptar cualquier cosa. No les interesa, no dependen de otro para... No dependen de otra persona para... No me sale la palabra. No dependen de la otra persona para que te active como ser divino. O sea, como que eres... Eres tú. Eres tú. Y tú sabes que eres tú. Tú eres una suma sacerdotisa. Eres un maestro en lo que haces, en lo que dices, en tu madurez. Entonces, como que quizá se van a poner seres divinos un poco prudentes, pero un poco demasiado prudentes. Está bueno ser prudentes, pero no está mal cuando eso limita tu confianza en la vida, o en el amor, o en una persona. Así que no permitas... Mira, no permitas. Afronta tus miedos. Afronta tus miedos. Afronta tus miedos financieros. Cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito o al fracaso, estos ya no pueden controlarte. Libérate de los temores ocultos exponiéndolos a la luz de la conciencia y te darás cuenta de que en realidad no tienes nada que temer y de que todos los triunfadores han luchado contra la falta de confianza en sí mismos antes de liberarte de la incertidumbre. Es impresionante. Es impresionante. Falta de confianza y toda tu lectura estuvo basada en la confianza. Impresionante. Impresionante. ¿Dónde está la otra carta que me hablaba de la confianza? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo voy a buscar porque tres tarot diferentes que hablan de la confianza, la confianza y la confianza. Merece un aplauso para Clara del Oriente porque ni que yo quisiera sacar las cartas de esa manera no me sale, en un mundo de posibilidades no me sale. Pero Clara del Oriente te está hablando, literal, literal, que seas primero sincero contigo mismo respecto a qué miedos tienes tú que te impide o estar con esta persona o liberarte del tema financiero o cambiar de trabajo o simplemente salir por el mundo y decir, bueno, hasta aquí llegué y vamos a hacer otras cosas diferentes. ¿Por qué? Porque esos miedos te están controlando. Dice que te liberes de esos miedos ocultos y que los expongas a la luz de tu conciencia. En el momento que tú los haces conscientes, tú los observas y dices, ah, 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 hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí le vas a poner límites, ¿sí? Porque dice, te darás cuenta en que en realidad no tienes nada que temer, no hay nada que temer y después te dice, observa, dice algo así como que todos los triunfadores, nadie ha dejado de tener miedo, todos tienen miedo, pero lo que pasó es que esos triunfadores se liberaron de la incertidumbre. Yo te dejo aquí, por favor, haz captura de pantalla y vuelve a leerlo porque es mágico. Ahora sí, namaste.